El fondo picaresco de El casamiento engañoso y coloquio de los perros, segunda parte de Miguel de Cervantes por Alberto Bermúdez. Se ha mencionado que una de las razones por las que el casamiento y coloquio se opone a la picaresca es la imprecisión de la genealogía del pícaro. Perganza confiesa, cito, Pareceme que la primera vez que vi el sol fue en Sevilla y en su matadero que está fuera de la puerta de la carne, por donde imaginara, si no fuera por lo que después diré, Que mis padres debieron ser alanos de aquellos que crían los ministros de aquella confesión a quien llaman jiferos. Cierro la cita. Nótese la vaguedad sugerida por las palabras pareceme, imaginara, debieron ser. Todo esto lo comenta Blanco Aguinaga en un artículo. La explicación que da la Cañizares de la genealogía de Verganza y a la que ya alude este en la cita de arriba cuando dice, cito, si no fuera por lo que después te diré, cierro la cita, también es muy imprecisa, ya que está basada en una simple conjetura, cito, Y esta tarde, como te vi hacer tantas y te llamaban el perro sabio, y también como alzaste la cabeza a mirarme cuando te llamé en el corral, he creído que tú eres hijo de la montiela, a quien con grandísimo gusto doy noticia de tus sucesos y del modo con que has de cobrar tu forma primera. Cierro la cita. Es decir, dos aspectos importantes de la picaresca, como son el autobiografismo y la genealogía que implica el determinismo, figuran perturbados en el casamiento y coloquio. El autobiografismo es solo aparente. Lo que hay más bien es diálogo. Verganza tiene un compañero, interlocutor, amigo y confidente en Sipión, todo lo cual se opone a la picaresca, pues el pícaro es un solitario. El presunto determinismo picaresco de esta novela, como ya se apuntó, se basa en probabilidad y conjetura, por lo que también este rasgo picaresco queda invalidado. Además, todas estas conjeturas y vaedades se ven amplificadas por la embarcación. Por lo menos, así lo corroboran los diálogos entre el licenciado Peralta y el alférez campuzano, uno antes de empezar el coloquio y otro al final. El diálogo anterior al coloquio dice, cito, yo me recuerdo, dijo el alférez, yo me recuesto, dijo el alférez en esta silla, en tanto que Huesa Merced lee, si quiere, esos sueños o disparates que no tienen otra cosa de bueno, sino es el poderlos dejar cuando enfaden. Cierro la cita. El diálogo al final del coloquio concluye así, cito, señor alférez, no volvamos más a esa disputa. Yo alcanzo el artificio del coloquio y la invención y basta. Vamos al espolón a recrear los ojos del cuerpo, pues ya he recreado los del entendimiento. Cierro la cita. Un análisis del casamiento engañoso y coloquio de los perros, desde el punto de vista del género literario, tiene que tomar en cuenta no solo la picaresca, sino que también la tradición de los relatos lucianescos como el asno de oro de Apuleyo, el cual se cita en el texto de manera análoga a lo ocurrido en las novelas analizadas antes, Cervantes también se vale aquí de un fondo picaresco, esta vez mejor delimitado y en apariencia más fiel a los rasgos del género, pero enmarcado en un relato dudoso y entrelazado con elementos de la tradición lucianesca. Una vez más, el análisis del fondo picaresco ayuda a descubrir la originalidad Cervantes y enfatizar lo ameno y subjetivo del relato, es decir, el artificio y la invención. Antonio Rey Asas resume con elogiosas palabras lo que Cervantes logró con esta novela, cito. De esta impecable manera, engranándolo en su espléndida trama, complejidad, profundidad, libertad, ironía, distanciamiento y riqueza de perspectivas literarias, dio cima a la que es quizás su mejor novela después del Quijote y desde luego una de las primeras novelas totales del occidente europeo. Cierro la cita. En las tres novelas estudiadas, La ilustre fregona, Rinconete y Cortadillo y finalmente El casamiento engañoso y coloquio de los perros, está presente un fondo picaresco. La ilustre fregona contiene tenos elementos picarescos que se entrelazan con rasgos propios a la tradición idealista y todo se hace en un tono humorístico y lúdico. En Rinconete y Cortadillo. Desde el fondo picaresco emergen otros recursos novelísticos excelentes como el diálogo, que es aquí más vivaz que en La ilustre fregona y mejor revelador del alma de los personajes. La nota humorística y lúdica también figura en Rinconete. La sensación de libertad y de indeterminación se intensifican. En El casamiento y coloquio de los perros, el fondo picaresco delimitado casi perfectamente, es transformado y entrelazado y entrelazado con el diálogo luciaresco. Y por añadidura, todo figura enmarcado en otra historia, lo que permite al escritor un juego de distanciamiento sucesivos entre lectores y narradores. En esta novela, la experimentación técnica alcanza su cúspide. La novela es aquí a la vez semilla y árbol gigantesco. Tomando como modelo las transformaciones típicas de los relatos lucianescos, el arte cervantino logra su originalidad mediante la transformación inusitada de la tradición. De ahí que, mientras mejor deslindados sean los rasgos de la tradición literaria, tanto más clara será la comprensión de la originalidad artística. Gracias por escucharme.